Aquí tú y yo otra vez Disimulando no sé por qué Eso yo que me gustas y que yo te gusto Ya resolvamos el asunto Yo sé que tú tienes comida en casa Pero si te da hambre por fuera, ¿qué pasa? Hoy se me antoja romper la areta Comernos de los pies a la cabeza Si siempre hemos sabido que tú y yo estamos locos Ella nos llama, él no es celoso Si esto se queda entre nosotros Si siempre hemos sabido que somos peligrosos ¿Para qué llevarlo poco a poco? Yo no soy santa y tú tampoco Llámelo a locura, llámelo a aventura Llámelo como tú quieras Es una tortura, diga solo hay una No sé qué es lo que tú esperas Llámelo a locura, llámelo a aventura Llámelo como tú quieras Es una tortura, diga solo hay una No sé qué es lo que tú esperas Mira, ven, acércate Después de todo hay que saber Que tarde o temprano se nos va a pasar la mano Una mordidita en la manzana no hace daño Una vez al baño No, no hace daño Una vez al mes, tal vez dos o tres Cuatro a la semana, quizás cinco o seis Una vez al baño No, no hace daño Cada ocho horas como una aspirina No me duele nada si me das mi medicina Si siempre hemos sabido que tú y yo estamos locos Ella no llama, él no es celoso Si esto se queda entre nosotros Si siempre hemos sabido que somos peligrosos ¿Para qué llevarlo poco a poco? Yo no soy santa y tú tampoco Llámelo a locura, llámelo a aventura Llámelo como tú quieras Es una tortura, diga solo hay una No sé qué es lo que tú esperas Llámelo a locura, llámelo a aventura Llámelo como tú quieras Es una tortura, diga solo hay una No sé qué es lo que tú esperas Si siempre hemos sabido que tú y yo estamos locos Ella no llama, él no es celoso Si esto se queda entre nosotros